Bajando, bajando, bajando Con el piso llegando, con el piso no ando Buscando, buscándolo Búscala, búscala, búscala Buscándolo Búscala, búscala, búscala Seguimos Buscándolo Búscala, búscala, búscala Buscando lo que tu me debes Sheke, sheke, bam bam, wanna be yo bebe Lo hacemos diferente si dices que no bebe Balamo hasta tango, lo hacemos very plebe Renta aquí, renta allá, mano aquí, mano acá Mequebón, mequeclá, mequeyón Mequelás, el fiodón va pa' allá, no bobón Va pa' allá, no joder, va pa' allá Dale cosa buena, bate, bate la mercena Tu cintura, bate, movida y candela Dale cosa buena, ven y sigue la cadena No le vayas, terremoto, dale pela Pon mi maquina, de la manera que tu lo asesinas No le paren a de lo que opinan Es de puro party, party maquina A los que lo digan en las redes, que lo voy pa' la piscina Screamy yo, ven parqueado Ese cuerpo sabrosura, ven enciéndelo Breathe it go, bring it down some more Porque baby make your faces, dale enciéndelo Pa' lo que hace ya, lo maleante Ya, lo demente, ya, no es falsante Ya, delincuente que esté presente Ya, pa' la gente que lo tiene en paz Solo ando, bajando Al piso, llegando Con permiso, no ando Buscando Buscando No ando, vamos Listo para la batalla Estamos aquí presentando Lo que es Una cosa Para este planeta GTA Yerina Pa' los ganses, ya, lo maleante Ya, lo demente, ya, no falsante Ya, delincuente que esté presente Ya, esto es pa' la gente que lo tira para solo Ya, yo ando, bajando Acá el biso, llegando Con permiso, no ando Buscando Buscando Buscándolo Buscala, buscala, buscala Buscándolo Buscala, buscala, buscala Seguimos Buscándolo Buscala, buscala, buscala Boys get it hot, I get it, what it I want He can get it, she can get it, we can get it, aha I take a piss in the pared when the Papa Homie, lady, say, we're ready with the steady chop Ba' It's getting hot, I get it, what it I want He can get it, she can get it, we can get it, aha I take a piss in the pared when the Papa Homie, lady, say, we're ready with the steady chop Ba' Stop, usted no va pa' allá Hasta que no lo mueva, no me rigo, te maná Me toca en los capones, que ya ven a batear La base ya tan llena, dale, ra-ta-ta-ta-ta Ready to dance, it will be up all night Dándole chance a lo nuevo normal Feel your hands to pull up on my toes, oh my Boy hi, ay Dime yo, ven parquealo Ese cuerpo sabrosura, ven, enciéndelo Raise it, go, bring me down some more Porque baby, make your faces, dale, enciéndelo Pa' lo que hace ya, lo maleante, ya lo demente, ya no pasante, ya delincuente que esté presente, ya Pa' la gente que lo tiene más Y ya no, 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 no Gracias por ver el video.